La hermana de Íñigo está buenísima. Espera, ¿qué está buenísima? Está que te cagas. Pero ojo, es un putón... Se ha tirado a mí lo basauri, ya te digo yo. Es la típica rubia de hueco. Una choni de esas. ¿Hermana? ¡Buah! Anda que no me habré hecho yo pa' cuelas con una foto el carnet que tengo. Esa es una calientapollas de mordor. ¡Gracias!